Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este mi canal, El Pequeño Jardín de Viviana. El día de hoy vengo con un corto video para agradecerles de todo corazón. Muchas gracias a todos mis suscriptores por ese apoyo. Que este canal recién está empezando y me gustaría que me apoyen suscribiéndose quienes aún no lo han hecho. Es un canal basado netamente a plantas ornamentales y medicinales. Todo lo que tiene que ver plantas de interior, exterior, decoración, jardín, lo que es a base de reciclaje. Porque también me gusta reciclar, hacer manualidades. Ahora este nuevo año que viene me he propuesto a realizar decoraciones. O sea, decorar mi pequeño espacio que tengo en plantas y decoración con reciclaje. Poco a poco iré renovando mi pequeño espacio y ustedes serán testigos de eso. Mis amiguitas, amiguitos, como estamos a pocas horas de Nochebuena. Yo de todo corazón les deseo que esta Navidad se sienta y se viva en vuestros corazones y que seamos transmisores de ese gran amor en el diario convivir. Con nuestros familiares y en nuestros hogares. Pues mis amiguitos, amiguitas, que todos y todas tengan una bonita y dulce Navidad. Conmigo será un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.